¿Qué tal amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Hoy les traemos una historia bastante interesante. Pues se trata ni más ni menos que la historia de Picaluga. Sí, ya sabemos que es una palabra rara, que quizás muchos de ustedes no han escuchado siquiera. Pero para nosotros, los jóvenes de mediados del siglo pasado, era muy común escucharla. Así es amigos. Y es que, por allá en los años 60, del siglo pasado, en los libros de Historia de quinto y sexto año de primaria, se hablaba bastante sobre la historia de la independencia de México. Y créanos que era interesante, el saber el entramado y los pormenores de esa lucha armada que nos dio libertad. Hoy vamos a hablar sobre un personaje traidor y negativo, al que se le perdió la pista por muchísimos años. Nos referimos al marino genovés, Francisco Picaluga, quien traicionó y entregó a Vicente Guerrero, para enviarlo al paredón de fusilamiento a cambio de una fuerte suma de dinero. Pero, ¿quién fue, y qué fue? ¿De ese personaje después de su traición, y qué tiene que ver Sinaloa en todo esto? Bueno, pues de eso, vamos a hablar. Así que sin darle más vueltas al asunto, vamos al intro y al video. Por principio de cuentas les diremos que, su nombre completo era, Francisco Picaluga y Sicolame. Nació en Botcadasé, en el barrio genovés de Álvaro en Italia, en el año de 1792. Fue hijo de un tal Jerónimo Picaluga y una mujer, al parecer de mala nota, del mismo barrio. Bueno, el caso es que desde Plebe se crió en el ambiente marinero, y con el tiempo llegó a ser capitán de segunda clase de la marina mercante, y desde 1825 pudo tener su propio barco, al que llamó, Colombo, con el que se dedicó al traslado de mercancías entre Guayaquil, Colombia, y Acapulco, México. Bueno pues en un viaje que hizo a Acapulco el 23 de junio de 1830, Picaluga ya le debía al fisco mexicano más de 2.000 pesos del impuesto por el transporte y desembarque de mercancía. También en ese año, en México se peleaba la Guerra del Sur. Bronca que surgió en diciembre de 1829, cuando se proclamó el Plan de Jalapa, por el cual se separó a Vicente Guerrero de su puesto como presidente de la república. Asumiendo al poder el entonces vicepresidente, Anastasio Bustamante, quien respaldó la iniciativa. Guerrero, ya de puesto de la presidencia, se volvió a la sierra nuevamente como guerrillero, desde donde representaba un riesgo para la inestable constitucionalidad del gobierno. Los simpatizantes de Guerrero se pronunciaron mediante el Plan de Codayos en marzo de 1831. En la costa del Océano Pacífico se enfrentaron las fuerzas bustamantistas al mando del comandante Nicolás Bravo, contra las fuerzas guerreristas al mando de Juan Álvarez. Bustamante ya no hallaba con la guerrilla, por más juntas que llevaba a cabo con José Antonio Facio, su ministro de guerra, para idear un plan, no encontraban como atrapar a Guerrero, sin embargo, pronto se les presentó la oportunidad. Verán, resulta que, ese mismo día 23 de junio de 1830, que Picaluga ancló en la bahía de Acapulco, contactó al comandante Nicolás Bravo, quien le autorizó embarcar a Juan Molina con el objetivo de protegerlo de las fuerzas de Juan Álvarez, las cuales rondaban en la zona. Ya dijimos que el marino adeudaba 2 mil pesos de los derechos de aduana, que a él se le hacía mucho, en comparación con lo que había pagado en otros viajes, de hecho, arguía que ni con sus ganancias podía cubrir ese costo, y lo peor era que el ministerio de Hacienda lo traía frito para que pagara, y él, solo le daba largas al asunto. También, durante su estancia el marino entabló amistad con Vicente Guerrero. Y cuando dicha amistad, llegó a oídas del ministro de guerra José Antonio Facio, este de volada maquinó un plan utilizando al marino. El plan consistió en que, a través del ministerio de Hacienda, hacer que Picaluga fuera a la Ciudad de México, con la intención de negociar el costo de los derechos de aduana, y así se hizo. Picaluga viajó a la capital haciendo escala en Chilpancingo, en donde Nicolás Bravo le dio un salvoconducto, y las instrucciones para contactar a Facio. Dicha entrevista se llevó a cabo a mediados de octubre. El ministro fue al grano, y le propuso un plan para apresar a Guerrero, Álvarez y los demás jefes de rebelión. Al principio, Picaluga se mostró ofendido diciendo, Oh señor, usted ofende mi delicadeza y moralidad, no permita Dios que yo hiciera tal cosa. Pero el ministro replicó diciéndole, Señor Picaluga, si accede, con ello haría un gran servicio a la nación, y en pago, no sólo se le condonaría su deuda con la aduana, sino que además recibiría un pago de 50 mil pesos. Está por demás decir que el marino aceptó la propuesta y regresó al puerto, en donde unos días después, Vicente Guerrero fletó el Colombo, ya que necesitaba que Manuel Primo Tapia y Manuel Zavala viajaran a Cihuatanejo y Petacalco. El primero en busca de maíz para abastecer a su contingente, y el segundo, para viajar a Jalisco con el correo dirigido al general Miguel Barragán, y para enviar correos a Anastasio Bustamante, José Antonio Facio y Lucas Alamán. La traición se llevó a cabo el 14 de enero. Antes de zarpar, Picaluga invitó a Guerrero para tomar la sopa con los dos Manueles. Al subir a bordo, la embarcación los recibió con dos cañonazos a manera de bienvenida, que en realidad eran el aviso para informar a Tierra, que el plan se había puesto en marcha. El Colombo levó anclas y zarpó con dirección a Huatulco. En el trayecto se encontró con la goleta La Flor de la Mar, a la cual le informó que el pájaro iba en la jaula. Los tripulantes de la goleta celebraron la noticia con varios cañonazos. El 20 de enero el Colombo llegó a su destino. En la playa que a partir de entonces se conoce con el nombre de, La Entrega, los esperaban desde diciembre, el capitán José Miguel González, el teniente Fuentes y el alférez Maciel. Picaluga no aceptó el pago en moneda mexicana, exigió que se le pagara en oro. Para cumplir esta exigencia, el ministro de Hacienda Mangino reunió 3.000 onzas de oro, las cuales fueron transportadas a Huatulco por el general Gabriel Durán. Tras un juicio militar sumario e irregular, el juez fiscal Nicolás Condélle sentenció a muerte a Guerrero. La ejecución se llevó a cabo el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, una pequeña población de Oaxaca. La prensa acusó a Bustamante y sus ministros por el asesinato de Guerrero. Poco antes de morir, Lucas Alamán confesó a José María Tornel que, durante una reunión secreta, el ministro de guerra José Antonio Facio y el ministro de justicia José Ignacio Espinosa Vidaurre había, votado por la muerte, mientras que el ministro de Hacienda Rafael Mangino y él, como ministro de relaciones, por el destierro, y que Anastasio Bustamante tomó la decisión final. El pueblo mexicano no perdonó a Picaluga, incluso se llegó a acuñar la expresión, picalugada, como un sinónimo de traición. Así es, el marino Picaluga fue considerado un bandido y traidor tanto en México como en Italia. Por supuesto que después de su traición, Picaluga, quien nunca fue detenido ni juzgado, permaneció algunas semanas en México, pero luego, como un hombre inmensamente rico, se volvió ojo de hormiga. Surgiendo con ello varias versiones y leyendas, algunas decían que se marchó a Palestina en donde ingresó a un convento, otras lo situaron en Esmirna, Turquía, y hubo quien afirmó que se había establecido en su natal Génova. Luego cuenta la historia disque oficial, que el 28 de julio de 1836, el Real Consejo Superior del Almirantazgo en Génova, lo condenó a la pena capital, declarándolo expuesto a la argolla como enemigo de la patria y del Estado. Pero la verdad, es que traidor jamás salió de nuestro país. Así es. Con el tiempo, mucho, por cierto después, casi 100 años, se supo la verdad de su paradero, y resulta que nunca salió de nuestro país. Ahora se sabe que, una vez que cobró los 50 mil pesos oro, el tipo viajó a San Blas, y de allí se dirigió a Tepic, en donde, con el falso nombre de Juan Pasador, supuestamente de origen español, se casó con una joven de nombre Cruz Flores. Luego la pareja se estableció en Mazatlán, en donde Picaluga con su nueva identidad, se dedicó al oficio de armador de barcos. Por cierto, la pareja no tuvo hijos, pero sí adoptó tres jóvenes, además se sabe también que él, tenía en Italia dos hijas cazaderas. Su estancia en el puerto, principalmente en el muelle, fue secreto a voces que Juan Pasador ocultaba su identidad real, y como éste temía que, en caso de conocerse su pasado como Francisco Picaluga, no tuviera otro camino que la prisión y el paredón de fusilamiento, mejor dejó el oficio de armador de barcos, y puso una casa comercial en su domicilio, situado en la esquina suroriente de las calles de Constitución y Benito Juárez. En 1857, la esposa de Pasador heredó de su hermana un gran capital, que Picaluga Pasador entonces lo invirtió en la industria de palo de Brasil, el cual compraba y exportaba a Europa donde era utilizado como colorante. El negocio iba bastante bien y con buenos resultados económicos, pues en ese entonces era un montón de palo de Brasil que se enviaba de Mazatlán a Europa. Sin embargo, en cierta ocasión, al parecer, no le liquidaron un cargamento que vendió a crédito, hecho que afectó considerablemente el negocio. Pronto se corrió la voz entre los introductores de Brasil y casi nadie le quiso vender a crédito a partir de entonces. El negocio se vino a menos, y junto con el quebranto financiero como que se le botó la cadena del tiempo, porque parece ser que al verse abrumado por la ruina Francisco Picaluga alias Juan Pasador se suicidó. Eso fue el 29 de marzo de 1859, dejando a su familia en la miseria. ¿Cómo se suicidó? No está muy claro. Unas fuentes dicen que se pegó un tiro en la cabeza, otras que no, que la mañana del 30 de marzo de 1859, lo hallaron colgado de una viga de su casa. Poco después de su muerte, un genovés, comerciante establecido en Mazatlán y amigo suyo, de nombre, Francisco Bianchi, fue comisionado por las hijas que Picaluga tenía en Italia, para que él en su nombre, recogiera los bienes que su padre había dejado en el puerto. En los archivos parroquiales de Mazatlán se encuentra la partida de defunción. Picaluga Pasadori señala que se suicidó el 29 de marzo de 1859. Fue sepultado, según el acta de defunción número 3892 que se encuentra en el quinto libro de archivo, en el ya desaparecido Panteón de los Protestantes, hoy Plazuela Ángel Flores, también conocida como la Plazuela del Burro. Se le enterró ahí, porque la iglesia no permitía que a los suicidas se les enterrara en terreno consagrado. Como a la muerte de Pasador, alguien comentó que su nombre real era en realidad Francisco Picaluga, el causante de la muerte de Vicente Guerrero, hubo un gran descontento general en la ciudad, y pronto alguien añadió a la lápida con un lápiz grueso, este es el traidor Picaluga, y cuando lo escrito se borraba por la lluvia o el tiempo, no faltaba quien escribiera nuevamente con lápiz a carbón las palabras, traidor a la patria. En una de las tantas charlas que tuvimos con nuestro gran amigo, Gustavo Gama, gran conocedor de la historia de Mazatlán, y desafortunadamente ya afinado, nos comentó que en el año de 1870 se cerró para nuevos entierros el Panteón de los Protestantes, cuyas tumbas permanecieron abandonadas hasta los años del siguiente siglo en que se cayó una de las bardas del cementerio, lo que hizo que las autoridades tomaran carta en el asunto, pues además del abandono de las ruinas del viejo cementerio, daban un mal ambiente al entorno que ya se encontraba en proceso de poblamiento. El predio era propiedad privada, pertenecía a la Deutsche Beben de Mazatlán, conocida como Sociedad Alemana de Beneficencia de Mazatlán, cuyo representante de dicha sociedad en el puerto era el señor Federico Unger. El ayuntamiento con la idea de regenerar el lugar, le solicitó al señor Unger la sesión gratuita del terreno, cosa a la que el representante excedió el 25 de octubre de 1921, pero con la condición de que en el predio, en un lapso no mayor a tres años, se construyera un lugar de recreo, ya fuera una plaza o parque. Pues casi se cumplía el plazo sin que se le metiera mano al predio. El problema era que el terreno estaba en forma irregular para una plaza, hasta que a escasos meses de que éste se cumpliera, decidieron expropiarle al señor Antonio Jumilla una fracción de terreno de 1.804 metros cuadrados, al noreste del antiguo panteón, para con eso darle al sitio la figura cuadrada para los parques y plazuelas. Pues la construcción del parque se hizo realidad a tiempo, y se le puso el nombre del general Ángel Flores, quien falleció unos meses antes de la apertura. En la década de los 30 la gente se quejaba de que a dicho parque, el ayuntamiento lo tenía con tal desaseo y descuido, que continuamente entraban a el burros y cerdos que destruían los jardines. A principios de los años 40, el parque seguía abandonado, y la Secretaría de Educación tomó parte del terreno en el que construyó la Escuela Primaria General Ángel Flores, que se inauguró en 1943, junto con la remodelación del parque, ahora convertido en plazuela. En algún lugar de ese sitio debe estar enterrado, entre otros, los restos de Pitaluga, alias Juan Pasador, el traidor que entregó a Vicente Guerrero. Por cierto, señaló Gustavo, la lápida de ese fulano, estuvo exhibida por muchos años en el expendio de una panadería de ese barrio que es el de las Calaveras. Se ignora si los restos de Pitaluga fueron exhumados cuando quitaron el panteón para convertirlo en la plazuela Ángel Flores, o si aún permanecen bajo alguna casa, banqueta o banca. Su viuda, Cruz Flores, continuó viviendo en Mazatlán y puso un pequeño abarrote el cual atendió hasta su muerte, la cual ocurrió pocos años después. En lo que respecta a sus tres hijos sabidos, al mayor de ellos, llamado Francisco, lo recogió y lo educó, una familia respetable de apellido Mortero, y cuando adulto, ya con el nombre de Francisco Mortero ocupó cargos en varios ayuntamientos de finales del siglo XIX, incluso la presidencia municipal. En cuanto a la casa de Pitaluga, hay algunas cosas interesantes que contar, entre otras se dice que cuando se estaba construyendo en 1844, sucedió un accidente justo el 31 de julio, cuando una pared se desplomó, sepultando a dos peones que trabajaban en ella. El subprefecto comunicó el hecho al alcalde, diciéndole, ayer a las 9 de la mañana estando construyendo una pared en esa casa, que pertenece a don Juan Pasador, se desplomó repentinamente, y como en el acto se creyó que uno de los peones que trabajaban estaba bajo sus escombros, se procedió a despejar, y en efecto, se le encontró bastante herido, y como se diligenció médico y sacerdote, falleció éste a las dos horas después de ser auxiliado. Sin embargo como se continuó el desescombros se encontró otro desgraciado enteramente quebrantado en su cuerpo y aún corrompido por tan fatal desgracia. En una población tranquila como era Mazatlán en aquellos años, este hecho causó conmoción y fue tema de conversación entre sus habitantes por muchos días. Después de la muerte de Pasador, la casa la adquirió Juan Epomuceno Basavilbaso, y el 25 de septiembre de 1877 se publicó en el periódico El Occidental, que estaba en venta, señalando, la magnífica casa con aljibe, corral y ordeña, conocida por de Pasador, donde actualmente vive la familia del finado señor Don Juan N. Basavilbaso. La casa la adquirió Alejandro Jaman, y su sucesión la vendió al ayuntamiento en junio de 2028 de 1878, por 6 mil pesos, pagaderos en abonos mensuales de 400 pesos. Ahí se estableció una escuela municipal que luego se llamaría Leona Vicario, y finalmente en 1937, fue entregada al Banco Occidental de México, en pago de créditos concedidos al municipio durante la etapa porfirista. Así que ya lo saben amigos, si van a Mazatlán, pueden visitar la plazuela Ángel Flores o la casa, sin duda les darán un buen rato de conversación sobre el singular personaje que traicionó a Vicente Guerrero. ¡Gracias!